... Señoras y señores, creo que sobran las palabras del presentador para justificar la emoción de estos aplausos, la realidad y la emoción que a todos nos embarga, porque la verdad es que si al principio decíamos a ustedes que queríamos que esta fuese su gran noche, hay que decir que efectivamente lo ha sido, que lo es para toda esta familia de televisión española, para todos ustedes, porque a un lado o a otro de las cámaras, todos estamos formando esta gran familia de la televisión española, que esta noche estamos vibrando de emoción, estamos sonrientes, satisfechos, emocionados, de ver cómo ha transcurrido el festival y cómo la canción presentada por España y defendida por Maciel ha conquistado el primer puesto, el gran premio del Festival Internacional de la Canción de Eurovisión. Señores, relatar a ustedes los momentos los momentos en que transcurría la votación de los jurados, los momentos en que cada uno de nosotros no sabíamos dónde estar, porque la emoción era mucho más que todo eso, y después el momento final en el que la votación de todos los jurados arrojaba este saldo favorable a nuestro país, ha sido algo indescriptible. De todas maneras, hay que cumplir con un deber. El presentador tiene que conversar con los jurados. Lo importante, de verdad, lo decimos de corazón, es competir. Desde luego, qué importante es, además de competir, ganar. Aquí hemos estado esta noche todos compitiendo y ganando, y creemos que la canción presentada por España ha ganado el gran premio del Festival de Eurovisión con todos los merecimientos, con todos sus méritos. Ha habido emoción, ha habido momentos indescriptibles, pero ahora vamos a conocer la opinión de los miembros del jurado. La presidenta, doña Ana María Badell de FISAC. ¿Cómo ha vivido, señora, estos momentos del Festival de Eurovisión, de esa gran noche que nosotros hablábamos? Bueno, la canción de España, no sé si es que me la sabía de memoria, pero desde luego es que me ha entusiasmado. Y yo nunca había asistido a un jurado, pero menos ganando, que esto ya ha sido una cosa que me ha dejado temblorosa. Ha sido impresionante. Y además hemos tenido la suerte de verlo en color, que es mucho más bonito todavía. Bueno, muchas gracias, señora. Hemos visto efectivamente color, tenemos que decir, que Televisión Española montó entre los televisores, monitores que han servido para que los miembros del jurado siguiesen las actuaciones de los diversos intérpretes. Ha tenido un color en color en el que hemos visto efectivamente la maravilla de esta transmisión efectuada desde Londres. Pilar Miró. Pilar Miró, realizadora de Televisión Española. Realizadora triunfante con ese guión del que hablábamos al principio de una fecha señalada. Pilar, ¿ha sido fecha señalada? A día de hoy, sí. ¿Cómo has visto el festival desde tu punto de vista de realizadora? Bueno, ahora es difícil decirlo, casi. La he visto muy eficaz, porque por una parte me parecía que estaba muy estudiado y por otra parte tenía la espontaneidad de una retransmisión. Y creo que eso no debería ser. Gracias, Pilar. Don Jesús María de Arosamena, director general de la Sociedad de Autores de España. Los autores saben mucho de dramas, de momentos vividos con emoción, con pensamiento, con corazón. Don Jesús María de Arosamena nos da ahora su opinión sobre los momentos vividos esta noche. Pues a mí me parece que ha sido como si yo hubiese estado estrenando. Creo que la canción de España ha sido indudablemente la mejor. Tiene un gran sabor español. Tiene además todos los, en el buen sentido, digamos, todos los trucos que le hacen falta porque se ve que sus autores son intérpretes, conocen las dificultades. Y luego, Masiel, que es una cantante, más que cantante, una mujer que dice la canción. Y la ha dicho de una manera que yo creo que la ha defendido como la podía defender, pues, Agustina de Aragón. Y claro, con todos esos efectivos, pues es indudable que teníamos que ganar. Yo creo que ha sido un gran esfuerzo, sobre todo de televisión, el haber promocionado todo este equipo y toda esta canción. Y creo que el éxito es merecido, y ante todo y sobre todo, para España y para la televisión. Gracias, señora Arosamena. María Rosa Sumárraga, concursante, como ustedes saben, de un millón para el mejor. Creo que el millón y el mejor han ido esta noche a Londres con el nombre de España. Rosa, ¿qué nos dice de este festival? Bueno, que estoy emocionadísima. Casi llorando durante la votación. Ha sido impresionante. Creo que es fenomenal ganar. Pero sobre todo, que sea España la que gane. Y además, con una canción de juventud, de cantar a la vida y a la alegría. Es lo que más me emocionó. Muchas gracias, Rosa. Rivilla, este gran defensa internacional. Hombre que conoce los secretos de lo que es trabajar en la saga, ir adelante, defender un resultado, conseguir que se mantenga. Rivilla ha estado esta noche, les puedo asegurar a ustedes, como si estuviera en la saga de su Atlético de Madrid, defendiendo el mejor de sus partidos. Pero de Rivilla queremos que nos diga cómo ha visto él la defensa de nuestra canción en Londres. Bueno, me parece que es más interesante hablar de ataque, porque Marciel lo que ha hecho ha sido atacar. Y atacando ha ganado. Además, ha ganado Inglaterra en la final, que no es ninguna tontería. Bueno, como ustedes ven, hay una serie de concomitancias. Estábamos empatados y hasta el último momento no sabíamos que España ganaba. Rivilla ha sabido, pues, desvelar ese que podíamos llamar misterio de lo que es eso que siempre se ha dicho que la mejor defensa era un buen ataque. Él sabe mucho de esto y también han sabido, y ha sabido Marciel, defendiendo nuestra canción en Londres. Creo que el símil que él ha puesto del encuentro entre España y Inglaterra, teniendo reciente un resultado como tenemos en fútbol, ha sido muy bueno. Rivilla, muchas gracias. Mara Recatero, de Pérez Puch. Un script, entre otras cosas, tiene la función de saber que todo lo que haya de hacerse de un día para otro vaya bien, tenga relación, saber lo que le sobra y lo que le falta. Cómo se va haciendo la realización, cómo se van ordenando las secuencias. Desde su punto de vista de script, Mara, ¿usted qué nos puede decir de nuestra canción y de este triunfo conseguido en Londres? Bueno, yo creo que ha sido una maravilla, pero lo más importante es que hemos tenido que repetir al final, o sea, la primera no nos ha valido, y entonces lo importante era repetirla. ¿Eso es lo que usted pensaba desde el primer momento? Bueno, yo creo que sí. ¿Repetir qué significaba triunfar? Creo que sí. Mara, muchas gracias. Juan Van Halen, poeta. La letra de las canciones tiene naturalmente su importancia. Lo hemos dicho muchas veces porque si hemos de remontarnos al principio, tenemos que recordar que en el principio fue el verbo. ¿Qué importancia le concede Juan Van Halen a la letra? Pues en la canción la letra es importantísima y yo creo que esta canción nuestra de hoy tenía, además de ser una canción comercial, yo creo que tenía una buena letra, una letra pegadiza, una letra poética en cierto modo. Yo creo que la canción tenía poesía, sin duda. Por eso hemos triunfado. Por eso y por otras cosas, pero por eso, por Masiel también, que es una gran cantante. Todo es poesía. Todo es poesía. Se lleva adentro y se expresa afuera. Exacto. Gracias, Juan Van Halen. Natalia Figueroa. Natalia, señores, ha vivido también momentos de gran emoción, como todos nosotros, porque Natalia sabe de lo que son vivir emociones delante y detrás de la cámara. Natalia, como presentadora, preséntanos la canción de esta noche. Bueno, yo me encantaría haberla podido presentar, pero me han quitado muchas cosas de las que hubiese querido decir Arozamena, por ejemplo, y Rivilla. Rivilla habla de ataque y de defensa y Arozamena habla de que Masiel ha sido Agustina de Aragón. Yo la hubiera presentado así, porque creo que pocas veces ha cantado Masiel también, con tanta fuerza, con tanto ímpetu, tan Agustina de Aragón como esta noche. De manera que eso es lo que yo hubiera dicho al presentarla, Jesús. Muchas gracias, Natalia. José María Forqué, director de cine. Director con mucha experiencia, sabiendo mucho lo que es llevar una realización, lo que es sentir cómo se hacen las cosas. Por qué, como un gran director de cine, ¿cómo ha visto usted la dirección de esta canción? ¿Cuál ha sido su sentimiento? ¿En qué ha pensado cuando los votos iban surgiendo y al final el nombre de España campeaba como primeros clasificados? Hombre, la interpretación ha tenido en general toda esa nerviosa emoción de las competiciones, pero sin duda la emoción, la vitalidad, la alegría y esa dosis de coraje ibérica que ha puesto Masiel en su canción ha justificado no solamente su triunfo, sino el hecho de que sea evidentemente la mejor intérprete de la noche. Entonces, todos, yo y desde luego todos creo que nos sentimos muy orgullosos de nuestra Masiel. Muchas gracias, Forqué. Rafael Cano, campeón de España de Decathlon. Hay que ser, decíamos en la presentación, un gran atleta. Hay que saber tener tenso el espíritu, firme el cuerpo, afrontar dificultades, salvarlas y vencer. Aunque, otra vez ya lo hemos dicho y se ha dicho tantas veces, lo importante es competir, se ha competido y se ha ganado. El Decathlon comprende diez pruebas. No vamos a pedirle a Cano que nos hable de las diez pruebas que él destacaría por el triunfo de esta noche, pero sí que destaque siquiera una y será el testimonio de un gran campeón de España. Bueno, pues yo creo que Masiel en Inglaterra ha hecho un décalón. Masiel, la última prueba del décalón es el 1500, la más fuerte. Entonces Masiel se encontraba al principio, pues en la mitad de la prueba. Según iban pasando las canciones, pues iba cansándose más. Entonces ha llegado a la última votación y ha hecho el sprint final y ha ganado con todo merecimiento. Muchas gracias, Cano. Señores, en el jurado ha habido un secretario, don Ramón Rivera. El hombre que emocionadamente ha dicho también, conforme íbamos tomando parte de los distintos países en la realización, en la votación, en el desarrollo del programa, a don Ramón Rivera le correspondía justamente ese momento en el que habían de adjudicarse los votos del jurado español. También nos gustaría que don Ramón Rivera, que creo que es la primera vez que ha vivido un festival de esta clase, nos dijese cómo se ha sentido él, porque incluso cuando España iba a votar, hemos notado en su voz, emoción y temblor de esa certidumbre de que se está cerca de conseguir el triunfo que al final se ha conseguido. Señor Rivera, explique usted, díganos a todos, cómo ha vivido ese momento. Bueno, en realidad, verdad, yo tenía una doble preocupación. Una era la emoción que me estaba embargando al ver cómo se sucedían los resultados y las esperanzas que cabían a España, y otra era que no podía descuidarme y al mismo tiempo tenía que tener la mente, verdad, pues ocupada en el papel, llevando la contabilidad, digámoslo así. Por eso, desde luego, me he sentido muy emocionado y, francamente, han sido momentos... Cuando he tenido que decir los resultados a Londres, pues, naturalmente, la voz me temblaba, pero era inevitable. De todas maneras, esto es algo grande, verdad, para España. Muchas gracias, señor Rivera. Mira, señores, creo que hemos notado, hemos dicho ya, cuáles han sido los momentos en cada punto de los vividos en este programa. Ciertamente, cuando se vive una emoción como la que nosotros hemos experimentado, creo que algunas veces uno se puede desfasar, uno puede pensar en cosas en las que no ha pensado y olvidarse justamente aquellas en las que pensó. Bueno, pero pienso que en este momento estamos pensando todos en algo grande, en que el nombre de España, otra vez, otra vez, como siempre, ha saltado al primer plano de la actualidad. Tiene muchas cosas que decir España. En la canción, lo ha dicho esta noche, en la competencia con los distintos países, se ha actuado y se ha vivido como había que vivir siempre que viven las gentes de nuestra estirpe. Y la verdad es que cuando al final las gentes de esa estirpe consiguen lo que se ha conseguido esta noche, llega esa satisfacción, esa sensación de que el deber se ha cumplido. Aunque si hay que tener en cuenta lo que de a muchos se nos dijo, el que se limita a cumplir con su deber no cumple con su deber. Todavía tenemos que cumplir nosotros con el deber el año próximo de recibir aquí a todos los países, porque España ha de ser la gran receptora, la gran nación que ha de pensar en que todos los países de Eurovisión vengan aquí a lanzarnos el mensaje de su canción, como esta noche se ha lanzado en Londres, mensaje de canción que ha de ser mensaje de hermandad y de fraternidad entre todos los pueblos. España, España y nosotros, los del jurado, ustedes, los espectadores de televisión, los que aquí están y que ustedes no ven, creo que España y nosotros somos así y seremos así siempre. Muchas gracias y ahora si ustedes quieren gozar otra vez de ese triunfo de esta noche, vamos a ver de nuevo a Maciel cantando nuestra canción. Buenas noches y muchas gracias.